La Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín aportó recursos al periódico Viviendo Santa Elena, con ello Ana y Soledad hoy reconstruyen una ruta gastronómica y silletera que está vigente todo el año. El periódico Viviendo Santa Elena es un medio de comunicación que fue impreso sus primeros 18 años. Para el año 19, después de 95 ediciones, migramos al espacio digital, a la web. No habíamos incursionado todavía en la web con la fuerza con la que este año decidimos incursionar porque pues no, era como un poco de miedo también, pero sí, el periódico fue impreso durante los primeros 18 años y estuvo en varias etapas, en la primera manejado por Rubén Darío Vivas. Rubén Darío Vivas, que fue el primer director, lo mantuvo más o menos unos, ¿qué digo yo?, como unos 6 años en tiempo pues como intermitente porque precisamente por el tema de la sostenibilidad, entonces le tocaba a veces tener el periódico como decimos nosotros los que trabajamos con medios de comunicación comunitarios cada puedario, es decir, cada que hubiera plata se podía publicar los cada puedarios y lo publicaba cada dos meses, lo sacaba cada dos meses más o menos. Luego lo tomó la corporación Siete Cueros, que era una corporación asentada en la vereda Perico del municipio de Envigado, pero también pues tenía un alcance territorial que era León Darío Posada, León Darío lo tuvo más o menos unos dos años. Pues sí, realmente eso es una quijotada porque creo que esa es la palabra que más se ajusta, porque siempre hay dificultades económicas para sacar un medio como estos adelante. Pero bueno, independiente de eso, es un medio de comunicación que nació en 1999 por la terquedad de un profesor que en ese momento dictaba clases en la institución educativa Santa Elena que se llama Rubén Darío Vivas, él era en ese momento docente de español, sociales y vio como la necesidad de crear un periódico en este corregimiento, entonces lo creó en 1999 impreso con un formato un poco grande, como universal, como eran los periódicos antes y lo sacaba cada dos meses con mucho esfuerzo. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Acabando de embellecer. Déjese ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué más? ¿Qué has hecho? Aquí acabando de embellecer. Muy bien, ¿a vos? ¿Qué más pelista? Pues sí, tenemos aquí. Donde tú quieras. Yo no tengo problema donde tú me digas. Bueno, Margarano, la idea es, como te había contado por teléfono, hacer una nota del restaurante, café, para poder hacer lo que estamos haciendo de tradición y sabor, ¿cierto? Entonces, como estamos haciendo una publicación por semana, un restaurante una semana, una finca silletera, una semana, entonces ya te toca el turno a vos, para que hagamos una nota de todo lo que hay detrás de este espacio, porque es necesario que la gente, o sea, la gente ve, la gente viene y conoce un lugar, pero no sabe toda la cantidad de historia que hay detrás de un lugar como este, entonces, creo que esa es como la parte interesante que podemos contar, entonces, a eso. ¿Qué, mijo? Un labialcito. Sí. Un cosita para quitarme todo esto. ¿Qué si se puede echar un labialcito? Un momentico para quitarme todo esto. ¿Qué si se puede echar un labialcito? ¿Qué si se puede echar un labialcito? Es que está fregada esta muchacha, pero bien fregada. ¿Qué si se puede echar un labialcito? Así. Básicamente, esa no es nada complicado, hablaremos en confianza. Te preguntaré cosas, pues, que vos tradicionalmente sabes, que no son las más difíciles, que son fáciles de responder. No te voy a acorchar. 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 Esto es una conversación la más pausada y tranquila del planeta. Así que no te estreses. Como cuando venís aquí a tomarte algo. Exactamente. Esto es... Vengo a tomarme un café en otro momento. Pero este es distinto. Este es para otra cosa, pero listo. Bueno, Márgara, no. Bueno, entonces, recordame tu nombre completo. Margarita María Molano Ramírez. Bueno, Márgara, ¿cómo nace Siete Cueros? Café Siete... ¿Cuál es el nombre correcto? Siete Cueros Café y Jardín. Bueno, ¿cómo nace Siete Cueros? A ver, primero que todo el nombre Siete Cueros es un homenaje que yo le hago al árbol que tenemos ahí a la entrada. Es un árbol nativo. Es un árbol que en la mitología griega significa el amor y la prosperidad, pues casualmente. ¿Cierto? Bueno. Nace de la necesidad de sacar adelante a mis hijos. De una oportunidad también que vi en la zona, en la carretera y una oportunidad de aprovechamiento de los materiales que no usaba yo y que veía que no se podían usar para poder construir este lugar porque no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Ha servido para muchísimas cosas el tránsito hacia lo digital. Lo primero es que antes teníamos que esperar un mes para poder hacer publicación de contenidos, entonces muchas, muchas veces escribíamos las historias y las guardábamos en la nevera y a veces se nos vencían, se nos iban venciendo. En este momento estamos actualizando contenidos cada semana, entonces eso para la comunidad y la gente ha sido muy bueno porque es tener el periódico más activo y más permanente. ¿Quieres que hagamos una tomita por allí afuera en otro lugar? Claro, yo le muestro bien lindo este espacio. Y vamos, aquí tenemos las ombrillitas con las florecitas de los siete cueros. ¿De los qué? Las florecitas como de siete cueros que me las encontré por ahí. Vení, yo te muestro. ¿Aquí o afuera? Pues allí no está muy lindo el lugar. Bueno, te cuento. Bueno, vamos las dos con una. ¿Sí? Sí, nos vamos las dos con una, claro. Ah, bueno, entonces pongamos esta acá. Yo te cuento, mira, nosotros acá en la noche, los fines de semana, prendemos la fogata, aquí nos reunimos a hacer conversatorios, a tocar guitarra. O sea, es un espacio absolutamente tranquilo, pues, en ese sentido. Bueno. ¿O sentamos por aquí? Me gusta esta mesa como... Entonces, amigo, que prenda la fuente, ¿por? Bueno, entonces mira que todo esto, todo lo que tengo acá de reciclaje, todo, cuando tomamos la decisión de hacer este espacio con la ayuda de una amiga que, pues, básicamente ella fue mi mayor apoyo, o sea, a mí los amigos me han apoyado mucho siempre. Ajá. Sino que una amiga que creyó también en mí, en mi trabajo, me potenció mucho para poder estar acá. Ajá. La mayoría de la gente nos encuentra más fácil, nos encuentra más fácil. La mayoría de la gente nos abre a través de celulares, entonces también eso es una gran ventaja en este momento. Y la otra es que nos ha exigido también ponernos al día un poco en actualización de formación para nosotros, como dentro de los... las capacidades del medio, para poder responder a las nuevas tecnologías, a actualizar en redes, a mover un tema de redes sociales, a ser un poco más interactivos y a incorporar esos nuevos formatos que de pronto no lo teníamos tan consciente. Bueno, esto tiene que ver con una... con una actividad que empezamos con la Alcaldía de Medellín que se llama Tradición y Sabor. Nosotros le pusimos el nombre y es básicamente como mostrar las fincas y lleteras en una época distinta a Feria de Flores y mostrar la oferta gastronómica que en Santa Elena viene creciendo, es variada, es rica, es para todos los gustos, para todos los precios, hay de todo, para tarde, para noche, para almorzar, típico, popular, repostería, vegetariano, todo, sí, hay de todo. Entonces, esa oferta había que mostrarla porque encontramos que la ruta gastronómica de Medellín habla de la ruta gastronómica de la ciudad, pero no menciona la ruta gastronómica, por ejemplo, de lugares como Santa Elena. Hemos contactado a la red turística de Santa Elena, al sector gastronómico que tiene, ha organizado todo su inventario de restaurantes y ellos son los que nos cuentan exactamente cuáles son los restaurantes que están formalizados, que vienen trabajando de manera constante y juiciosa, que tienen un proceso, que han asistido a procesos con alcaldía y que han estado pues como juiciosos en esa formalización. El jardín es todo, o sea, yo, mi pretensión con el jardín es que el jardín estuviera, fuera parte de las personas, que las personas vinieran, miraran las plantas y miraran las plantas y pues también las sintieran como de ellas. Entonces, esto es una apuesta en escena, ¿por qué? Porque vos donde te sentés acá, puedes tomar fotos, puedes encontrar libros, puedes sentarte con tu familia a conversar. No sé si te lo dije inicialmente, el lema mío, cuando empezamos acá a hacer este, pues lo que yo les propuse a mis hijos, es que nosotros no tuviéramos Wi-Fi. Excelente. Mis hijos me dijeron, mira mami, aquí sin Wi-Fi no va a venir nadie. Oiga. Y yo les dije, vea hijos, ¿a quién este lugar va a venir? El que tenga que venir. A desconectarse. A desconectarse, exactamente. Entonces les dije, mire, vamos a traer, tenemos ahí juegos de mesa, tenemos parqués, dominó, cartas, uno. Hay una cosa muy importante y es que siempre habíamos soñado con hacer una alianza con la alcaldía en contenidos de territorio y siempre veníamos insistiendo en que la alcaldía debía mirarnos en la especificidad que tiene el corregimiento de Santa Elena y sus contenidos. Nos proponían campañas, como nos propusieron hace unos dos años, una campaña de movilidad que era muy necesaria para la zona urbana por la accidentalidad en las vías, que en Santa Elena no era tan necesaria. Entonces nuestra insistencia siempre era, hagamos algo que sea de territorio, que sea más cercano a la gente, que nos pueda leer y que por lo menos sea algo que ocurra en el corregimiento de Santa Elena. Con esta campaña y con esta actividad que estamos haciendo de Tradición y Sabor, es, digamos, la oportunidad de empezar a hacer unos contenidos más cercanos de la mano de la institucionalidad. Eso nos permite, por ahora, publicarlo con ese apoyo, pero como ya venía yo contando, lo vamos a hacer independiente de que el apoyo esté o no esté, porque es necesario, el territorio necesita que esa oferta gastronómica, hotelera, de fincas y lleteras, de actividad cultural, de todo lo que hay aquí, la cantidad de tendencias que se están moviendo en Santa Elena pueda ser mostrada, porque hay mucha gente que llega a Medellín a visitar la ciudad y son desesperados buscando actividades y no saben qué hacer. Entonces Santa Elena es ese lugar donde pueden llegar a ser, como bien contaba Margar ahora, hacer un montón de cosas distintas todas y todas muy, de mucho crecimiento para las personas. Como lo dijéramos, es que es muy importante mostrar las bondades que hay en el territorio. Sin embargo, a veces es tanta la información que uno a veces no alcanza a mostrar todo lo que hay en Santa Elena, porque la oferta es exageradamente rica en opciones tanto gastronómicas como culturales. Entonces, el convenio de la alcaldía nos permite, por lo menos, hacerlo de una forma más tranquila en cuanto al recurso, porque si nos pagan por ello, para nosotros es una gran felicidad hacerlo con el amor que siempre lo hacemos, pero ya tenemos una ganancia, así me hago entender. O sea, no significa que solamente el pago con el recurso justifique la publicación, no, lo podríamos haber hecho de otra manera, pero como que tal vez no lo habíamos pensado. Entonces, en el momento en que sale esta campaña, esta estrategia de movilización, se nos ocurre, tan es así que lo vamos a seguir haciendo cuando la campaña termine, cuando el convenio termine, que termine en diciembre, y nosotros con recursos propios lo vamos a seguir haciendo porque vemos la necesidad. O sea, creemos que es muy necesario que la gente conozca estos lugares, porque siempre hay una historia que la gente no conoce, o sea, la gente pasa por aquí y ve el lugar, ve siete cueros, qué tan rico, tan bacano, pero no saben la historia que esto tiene y la persona que hay detrás, el esfuerzo, el sueño, o sea, la cantidad de cosas que hay ahí, ¿cierto? Es como humanizar la historia, ¿cierto? Exactamente. Y que la gente entonces, a través de esa humanización de la historia, se arriesgue, se atreva y se le mida a venir, qué rico. Bueno, el convenio básicamente tiene que ver con hacer 12 publicaciones en un tiempo más o menos como entre el 20 y pico de septiembre hasta el 1 de diciembre. Entonces vamos a publicar una semana una finca silletera, una semana un restaurante, ¿cierto? Nos tocó empezar con publicaciones simultáneas de finca y restaurante porque no nos daba el tiempo, porque ya está muy atropellado. Pues cuando firmamos el contrato ya estaba muy encima. Entonces las dos primeras semanas publicamos finca y restaurante y finca y restaurante. Pero a partir de esta semana empezamos a publicar solamente una finca, un restaurante, una finca, un restaurante para podernos ya como nivelar y poner al día. Entonces esa es la parte de la publicación del convenio, pues lo que tiene que ver con el convenio, pues con la alcaldía. Y hay que estar también publicando, tenemos unos valores agregados ahí, que son unos videos, estamos haciendo unos videos, pues para nosotros los videos son de una manera muy artesanal porque nosotros no somos expertos en el tema de videos, estamos apenas incursionando en el tema de las redes y del tema más interactivo, más visual. Pero también hay un trabajo ahí importante porque hacemos un video con la persona invitando a que vengan al lugar. La alcaldía podría decir, no, venga, les damos pauta. Y, ah, para nosotros la pauta no implica ningún esfuerzo. No implica esfuerzo porque simplemente te mandan el aviso y publique ya. Pero me parece un asunto más respetuoso cuando te dicen produzco unos contenidos. Es más, es más exigente para nosotros porque nos exige trabajo en territorio, reportería, estar en estas actividades pues con la gente. Sin embargo, pues creo que es mucho más nutritivo y más productivo para el territorio que sea así, así nos exija a nosotros un poquito más de trabajo. Ellos son los que vienen aquí a consumir la comida vegetariana y vegana porque viene mucho europeo. Ah, ya ves, sí, o sea, te buscan porque les gusta tu oferta. Me buscan, exactamente. Entonces viene europeo, o sea, mucho europeo sobre todo, americanos no tanto. Yo no sé, pues sigo mucho europeo allá, entonces bueno. Bueno, hay varias cosas. El tema de fincas silleteras lo venimos trabajando con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, COSE, que son los que tienen como el inventario de cuáles son las fincas silleteras que están adscritas a la corporación. ¿Cómo se ve? ¿Cómo le va? Soledad Trujillo, el periódico Viviendo Santa Elena. Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿qué ha hecho? Yo para hacer una entrevista. Entonces, si quiere nos sentamos por aquí, don José. Claro, venga, para que nos sentemos acá, a ver. Cuénteme, ¿me fuera un minutico? Yo saco la libreta. Ah, claro. Para que me cuente. Entonces, José Ángel qué? José Ángel Zapata Mariles. Ya, don José, ¿hace cuánto que usted es silletero? Yo vengo siendo silletero prácticamente desde que estaba en el vientre de mi madre, porque mi mamá ha 40 años y yo ya llevo 15 años directamente participando. Ya, pero entonces usted cuando niño también iba a los desfiles de los grandes, o cómo era eso, acompañar a los papás. Claro, cuando mi mamá, ustedes, en ese tiempo dejaban llevar acompañantes, entonces mi mamá era con dos silletas, la silleta que llevaba a la espalda y el chiquito, el niño que llevaba brazos, entonces, pesarla en la mano y entonces vengo participando desde ese tiempo. Ah, bueno. Don José, ¿y la finca se llama? La finca llama, finca silletera, el pensamiento. El pensamiento. Pero pensamiento bueno, nada ni malo. Ah, pensamiento de los buenos. Sí, de los buenos, claro. ¿Y por qué se llama el pensamiento? A ver, la finca llama así, fincailletera, el pensamiento, porque cuando yo estaba pequeño, en las casas no eran de cemento, sino que era empedradito, y entonces ahí en el empedrado caían todas las semillas que se desgajaban de las matas. Y entonces una vez mi mamá, estando yo pequeño, para irse para Medellín, me dejó de tarea de servar el alardecito de la casa. Y eso estaba lleno de matas, de pensamientos años. Y entonces mamá dijo, oye, José, cierva los alares, para que cuando yo suba, están bien bonitos, pero no vaya a arrancar nada de matas. Entonces yo me dejé son sacar por unos amigos, que pasaron para irnos a jugar, y ellos me ayudaron a deservar, y arrancamos todo, todas las matas y eso. Entonces cuando vino mi mamá por la tarde, dijo, ¿quién deservó los alares? Y dijeron, José, ya ves las matas que habían ahí. Nada, nada de matas. Entonces me dieron la comidita, todo muy bien y eso. Pero ya cuando me iba a acostar, tremenda pela, me pegaron una... Y la castigaban, me imagino. Y la castigaban, con esos rejos que echaban en agua y eso. Y eso me dejaron eso marcado por acá. Entonces cuando se dio la oportunidad de estos proyectos de fincas y lleteras, allá nos capacitaron y eso, y dijeron, cada cual va a buscar el nombre que le va a poner a la finca. Y yo ya tenía el mío pensamiento. El pensamiento, bueno, José, le voy a contar. Lo que pasa es que con el periódico Viviendo Santa Elena y el municipio de Medellín, con la Secretaría de Desarrollo Económico, hay una posibilidad de apoyo, pues como de vincularnos en un proyecto que se llama Tradición y Sabor. Sabor enfocado, pues como a la ruta gastronómica de Santa Elena, promocionando algunos restaurantes. Sí. Y Tradición, todo lo que tiene que ver con toda la cultura silletera para que la gente no los esté visitando a ustedes únicamente, exclusivamente en Feria de Flores, sino que sepan que hay fincas silleteras que pueden venir y que le contemos a la gente, que enamoremos a la gente de lo que es la cultura silletera y ellos puedan venir en cualquier momento. Para nosotros, usted sabe que es muy importante que los visibilicen, que vengan, que los apoyen, que todo el tiempo del año ustedes estén visitados por turistas nacionales, extranjeros, hasta gente de la misma localidad que vive en otras veredas pero que no conoce las fincas. Entonces, es un aporte que queremos hacer desde el periódico Viviendo Santa Elena para que ustedes, que son los protagonistas de todo esto, los que sembran estas bellezas de matas, es que tener 65 variedades no es fácil. Sí. O sea, que se beneficien económicamente y puedan tener un sustento durante todo el año de la finca que ustedes tienen. Claro. Bueno, ahora sí, cuénteme. Veo que las tiene señalizadas todas. Sí, yo le pongo letreritos y eso porque cuando uno viene con el turista, de pronto cuando son grupitos muy grandes, entonces los que van en la parte de atrás no alcanzan de pronto a escuchar mucho y eso. Entonces ya ellos ven que hay margaritas, que hay botón de oro, que hay cartuchos, que hay rosa amarilla, que hay dalias. Entonces ellos dicen, ah, este se llama Dalias B, este se llama son cartuchos, margaritas y eso. Entonces, como puedes ver, es muy importante ponerle el nombrecito y todo eso. El nombrecito. Claro. ¿Qué tipo de turistas vienen acá? ¿De qué nacionalidades? Gracias a Dios ha tenido la oportunidad de recibir de muchos países, de muchos países, también los nuestros de acá, de acá, de la ciudad de Medellín. Y también ya se han interesado, como tú decías ahora, gente de acá, de la localidad del Corregimiento de Antelena, porque ellos ven por ahí y dicen, ah, no, es que por ahí hay una finca silletera muy bonita, con muchas variedades de flores, entonces ellos no quieren que hacen antojados, como dice el cuento. Bueno, y con esos turistas extranjeros, ¿con cuál le ha dado más dificultad comunicarse por el idioma que manejan? Me ha dado mucha dificultad, son con los chinos. ¿Los chinos? ¿Vienen mucho chino? Sí, vienen chinitos, entonces ellos, y entonces uno, y chinga. ¿Y entonces ahí qué hace usted, don José? ¿Cómo se comunica con un chino en un lenguaje bien enredado? No, yo les digo, ah, estas se llaman Dalia, y con la sonrisita y eso, y entonces ahí mismo llegan ellos y dicen, ah, Dalia, y entonces toman la gotica y eso, y ya pasamos y seguimos. Y, ah, que estas se llaman Margaritas y esto, y entonces, ah, y ellos, ahí, ese es un idioma que para mí, pues... O sea, lenguaje de señas. Sí. Buscando en la página del municipio encontramos que hay una propuesta que se llama Sabores y Saberes, Sabores y Saberes apunta, pues, más o menos como a lo mismo. Sin embargo, la ruta gastronómica no tenía nada que ver con Santa Elena, y sí el apoyo a la tradición, pues, de la cultura silletera, y queríamos fomentar más este cuento con la cultura silletera. Ajá. Entonces, esa es como una de las cosas, además que, vuelvo y le digo, que en otras veredas, Santa Elena es un territorio muy grande, puedan conocer las fincas de otros silleteros que solamente se ven el día del desfile. Bueno, yo pienso que para la gente del municipio de Medellín y para los turistas ha servido mucho este proyecto porque ya no solamente vienen a la finca silletera y se quedan en el día, sino que ya aprovechan más el territorio, conocen otras veredas y en la noche ya tienen la posibilidad de disfrutar de acuerdo a la oferta gastronómica que se ha venido presentando. Además, pues, para la gente ha sido una mayor posibilidad de afluencia de público, tanto para la finca silletera como para los dueños y los administradores de los restaurantes. Pues, lo que hemos escuchado es que quieren, ay, ¿por qué nosotros no estamos? Ay, mi abuelito también tiene una finca silletera. No, pero es que, vea, qué rico sería que nosotros también nos tuvieran en cuenta. Pues, infortunadamente, este proyecto nos da para 12, pero nosotros, por cuenta propia, vamos a seguir más adelante. La idea es cubrir todas las fincas silleteras y la mayoría de los restaurantes del territorio. ¿Qué si se le queda la silleta armada? No, es que eso es para trabajar. Ah, que es para trabajar, que él vuelve y las desbarata y vuelve y las pone ahí. No, no, eso no. Es porque están muy feitas, porque ya son de lunes, pero si quiere, le hago una pequeña demostración. Hágalo. Bueno. Entonces, yo solamente le voy a preguntar, ya que él sea el protagonista, listo. Don José, entonces, ¿cómo se arma una silleta? ¿Qué tiene una silleta? A ver, como puedes observar, esta es la estructura de la silleta tradicional, la primer silleta con lo que se empezó, la feria de las flores, la silleta en lo que nuestros abuelos, nuestros padres, iban a vender los productos a la ciudad de Medellín. Era una silla así como esa normal, lo que hicieron fue que le recortaron las patas. Entonces, esta estructura que vemos acá, es la herencia que me dejó mi padre. Duermo con ella bajo la almohada, ¿por qué? Porque no es las mismas tablillitas que vemos hoy en día. Esta es una madera que llama roble. Ya. Esto me entierra a mí y sigue dando brega. Entonces, vamos a empezar a hacer una pequeña demostración, ¿cómo es que se elabora la silleta tradicional? La silleta tradicional, lo primero que se le pone es el follaje. Le ponemos el follaje en esta parte de acá, que es la mostaza, que esto era lo que vendían nuestros padres, nuestros abuelos. Esa no era para los pajaritos. Claro, para los pajaritos. Se van mezclando los flores para que se vean todos los colores. Para que se vean todos los colores. Como de parpatada. Mira. Este botón de oro es muy bonito, es parecido como a la siempre viva, a la familia de la siempre viva. Siempre viva, que dura mucho. ¿Cuál es la flor que más dura de todas estas? El estatis, estas. Y el botón de oro y la siempre viva. Son las flores que más duran. Entonces, la silleta siempre se empieza a armar de allá para acá y vamos a ver el resultado de la silleta. Así es que queda la silleta. Entonces, vámonos para Medellín. Ajá. Para la feria de las flores en el desfile. La vuelta, vamos a ver. Cuando pasan los silleteros, es Antioquia la que pasa. Eso. ¡Bravo! Así es que queda la silleta. Y es así como recursos públicos aportan en el visibilizar procesos y oportunidades del orden social y que impactan positivamente tanto a medios de comunicación como, en este caso en particular, a lectores ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!